Ah, no es de boca, el santo es niño, no estamos tirando aventura, descarga, estamos atrás de la verdadera moña, a contarlo todito en maquinita, ja, sin ganas de dormir, con ganas dejo cian, sigo bajo el perfil vaqueando la moña, sin ganas de dormir, con ganas dejo cian, Cuarto, cuento, 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 cuento. Manito pila de vaca, oro no plata, las mujeres me frenan solas, se sabe la placa. Engordamos la vaca, te dejamos en la banca y metemos par de cheques semanal pa' la lata. Quieren forzar con descarga pero soy muy fuerte, no aguantan el kipi. Pila de palomos que me tienen demás pero no le paro, yo voy a seguir. No saben de mí, me busco de a mil, yo bebo champaña mientras que me huí. Tu jeba así jode pa' que le haga coro pero yo le ignoro porque ya le di. Me puse pa' eso un petit par de mil, llegan par de enfermos, mani, lo curé. Manguela con él, lo que coroné, todo lo que yo hago me sale puré. Preguntan por aquí cuánto facturé, vuelvo y repito maniga no sé. Con par de malas me voy de parranda, exploto un porciento de lo que mangué. Sin ganas de dormir, con ganas de josear, sigo bajo perfil bagueando la moña. Sin ganas de dormir, con ganas de josear, dos kilos de los blancos y se acabó la olla. Cuento, cuarto, cuento, cuarto, cuento, cuarto, cuento, 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 cuento El producto no lo fío, pagando alante nadie confío Somos demasiado inteligentes, no hacemos bulla, por eso el bloque está frío Al palomo que venga con rabia, di que hacerme truco, con lo mío lo hago su lío Que si quiere coja la demanda, que venga con su gente, salen todos prendidos Ya estoy decidido, tengo par de aparatos que me han surtido Voy a agarrarlo, voy a cortar, a distribuir con par de guaremates mío Después me voy a sentar, a contar la ganancia A tirarme para atrás, a coger llamadas de larga distancia Sin ganas de dormir, con ganas de josear Sigo bajo perfil, vaqueando la molla Sin ganas de dormir, con ganas de josear Dos kilos de los blanquitos, acabó la olla Cuento cuarto, cuanto cuarto, cuanto cuarto Gracias por ver el video.